Y hola a todos, tenemos un video flush de noticias porque hay un nuevo evento que viene en el futuro bastante cercano De hecho este domingo sucederá el día del incienso, de hecho es más, cuál es el... Si, el día del incienso, no tiene un nombre más allá de eso Y bueno, vamos a analizar la información de aquí como siempre hacemos Tengo que decirles que... y pausa porque tengo que decir una cosa Y la verdad es que han hecho un buen trabajo con ajustar ciertas cosas Sé que no todos los eventos han sido perfectos y no así, pero esto es una muy buena idea Y creo que es una buena idea que sigan haciendo cosas de este estilo Para seguir disfrutando el juego de maneras diferentes Más todo lo que anunciaron, bueno, todo lo que se anunció formalmente más temprano Con los pases remotos y demás, cómo funciona y etc. Bastante bien, es que sí que han sido buenos esfuerzos Y se ve que este evento también fue parte de esa necesidad de adecuar el juego A cómo funciona el mundo en la actualidad Así que bueno, bastante bien Niantic en ese sentido En ese sentido, bastante bien Todavía hay like en Goldberg League, es otra historia Y alguno que trabuque Es otra historia Entrenadores que tienen en común los Pokémon tipo agua, fuego, planta, psíquico, bicho y tierra Que todos aparecerán en nuestro primer evento de día de incienso por primera vez El incienso traerá algunos Pokémon tipos concretos durante unas horas establecidas Sin embargo, independientemente de la hora Todos los inciensos traerán a Sentret durante el evento ¿Quién sabe? Puede que veáis uno variocolor Así que Sentret es como el centro de este evento Durante todas las 6 horas, de las 11 a las 5 pm Todas las horas van a tener Sentret siempre apareciendo Aparte de los Pokés que ya por sí van a aparecer con cada hora Ya vamos a ver eso, tranquilos Y sí, para los que digan, ok, inciensos ¿Y de dónde me saco inciensos? Tranquilos, hay una respuesta a eso Seguimos dando prioridad a las experiencias en Pokémon GO Que se puedan disfrutar en los entornos individuales El incienso durará una hora hasta un nuevo aviso Como era antes Bueno, como ha sido todo este tiempo Por lo que deberéis activar uno durante el evento Si queréis vivir la experiencia Así que por lo menos en algún punto de evento Activar uno y poder así aprovechar La experiencia particular Fecha y hora, domingo 19 de abril de 2020 De 11 am a 5 pm Por lo que es un evento de 6 horas potenciales Si quieren jugarlo todo Características El incienso traerá más a Sentret durante el evento Bastante bien Se podrá adquirir en la tienda Un lote exclusivo del evento Por valor de una Pokémon con 3 inciensos Ahora, sí, esto no cubre las 6 horas Evidentemente, son 3 inciensos Son 3 horas Consejo, súper consejo de una vez Y si solo van a usar esos 3 inciensos Y no tienen más que esos 3 inciensos Y no van a poder comprar inciensos adicionales Úsenlos cada media hora O sea, no empiecen a las 11 Empiecen a las 11 y 30 Así tienen un incienso que va de 11 y 30 Y en la primera hora Y tienen la última media hora De la primera, del primer sector Y la primera media hora del segundo sector Así ponen los inciensos en medio de cada par de horas Y así disfrutan Media hora de una hora 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 Etcétera Y así con los demás Esa es la mejor manera de hacerlo Y así disfrutan un poco De todos los sponsors diferentes Por lo menos media hora Si no van a comprar más inciensos Y es una moneda 3 inciensos No está mal Ojalá que también está la chance De que ellos amplíen la cantidad de inciensos Que vayan ahí No lo sé Pero si no Y si solo son 3 al final Ya saben Póngalos en cada media hora De las impares Básicamente En la primera hora A la media hora Tercera hora A la media hora Y en la quinta hora A la media hora Así disfrutan medias horas De todos los tipos Además de Center Delicioso traerá Pokémon de diferentes tipos El tipo del Pokémon Atraído por el incienso Cambiará cada hora Tenemos de 11 a 12 El Pokémon tipo agua Como Polybox, Tentacles, Field Que de ahí Polybox y Tentacles Salen Shinies Y además Nos ponen abajo Si os sonríe la suerte Incluso Clamperl Podría nadar Hasta vuestro encuentro Hay que decir que Clamperl También puede salir Shiny Y no es que solo salgan ellos Obviamente Krabi, Feebas Magikarp, etc Wailmer, no sé De 12 a 1 Pokémon de tipo fuego Como Growlithe Ponita, Handaur Arderán de deseos Por encontrar vuestros inciensos Con mucha suerte Puede que Lidwig Haga una aparición deslumbrante Pausa Eso deslumbrante Yo sé que Shiny No, no, no Ojalá Sería feliz yo Y ojalá Nadie va a ser más feliz que yo Si eso pasa Pero ya se van a dar cuenta Con los demás Restos de horas Que no quiere decir eso De 1 a 2 PM Pokémon de tipo planta Como Odish Roselia Lylip Se asegurarán De que sus raíces Se acerquen al incienso Si sois Muy afortunados Puede que Se os plante cerca Qué manera de hablar Un Ferrocite Así que Ahí es lo que les estoy diciendo Son Pokés destacables De Quinta y Clamperle En la primera Por algún motivo Así que Lidwig es el de la primera En la segunda hora Ferrocite es el de la tercera hora En la cuarta hora Estaría Gotita Con los Psíquicos Que eso incluye Pokés Como Slowpoke Balto y Bronzor Que Balto y Bronzor Salen Shinies Y en los de arriba Por cierto Odish Roselia Y Lylip Pueden salir Shinies En la siguiente hora De las 3 a las 4 Pokémon tipo bicho Como Caterpie Lady Por favor no Lady Y Skorupi Que Caterpie y Skorupi Pueden salir Shinies Y Joltik Puede aparecer Aleluya Joltik es hermoso Y ama el galón Te lo es genial En 1500 Así que Es una buena manera De buscar uno decente Y por último En la última hora De 4 a 5 Tendremos poco Con el tipo tierra Como Wooper Barboge Y Hippopotas Que pueden salir Shinies Tanto Barboge Como Hippopotas Se verían caminos Hacia vosotros Con algo de suerte Hasta Drillburg Podría llegar Con un terremoto Así que Ahí lo tienen Básicamente tenemos Cada hora Un tipo específico Con un raro específico Siendo Drillburg Joltik Gotita Lidwig Ferrosid Y Clamperl Creo que no estoy faltando No me está faltando a nadie Y además Muchos spawnen De los tipos respectivos Y además Durante todas las 6 horas Centered Saliendo en una mayor cantidad Para poder conseguir El Shiny De Centered Para poder farmearlo Durante todo el día Lo que sinceramente Está bastante bien De hecho aquí les voy a poner Este gráfico De la gente De Orange Heart Que bueno Estarán viéndolo Ya hace un rato Probablemente Que incluye toda la información De ellos Va a estar abajo En la descripción también Si quieren ir al enlace Directamente Y tener los detalles Simplificados Creo que está bastante genial Sinceramente Está bastante bien El evento El hecho que también Nos estén dando una cajita Con al menos 3 inciensos Si creo que pudieran haber sido Los 6 Y nadie se iba a enojar Pero bueno Es lo que es Y si no reitero Entre las horas 1 y 2 Ponen el incienso en medio A la mitad de la primera hora Así aprovechan Última media hora Del incienso Con esos tipos Con los de agua Y primer media hora De los de fuego Y así con La tercera y cuarta hora Que son planta Y psíquico La última media hora De los planta La primera media hora De los psíquicos Y los últimos dos La última media hora De los bichos Y la primera media hora De los de tierra Así pueden repartirlos Y tener un poquito de todo Y aprovechar totalmente De gratis Una moneda En fin Entienden el punto Eso es todo por ahora ¿Qué les parece este evento? Pónganlo en los comentarios ¿Qué les parece? ¿Cómo se han estado? ¿De cuándo? La situación actual del mundo Creo que lo han hecho bastante bien Sinceramente En la mayor parte de casos Digo nadie es perfecto Pero bastante bien El evento suena bastante interesante Obviamente vamos a transmitir Este evento No sé si vaya a transmitir Todas las horas Pero definitivamente Transmitiremos algo De este evento En buena cantidad Así que nos veremos el domingo Y nos veremos el viernes Que es la zona safari De Liverpool Así que vamos a Bodies of Relicants También el viernes Pero bueno Es todo por ahora Nos vemos en el próximo episodio Adios ¡Suscríbete al canal!